hola para todas bienvenidos a jugar y pintar soy gabriel y hoy os traigo el unboxing de el un match sé que ya lleva algo de tiempo en el mercado no es que sea una súper novedad de hecho está súper agotado me ha costado conseguir sólo encontrar una tienda y de hecho me he hecho con el juego base y aprovechado también para adquirir la expansión de robin hood y bigfoot que me hacía ilusión debido a que he visto ya por varios vídeos la gran calidad de componentes que lleva este juego juego por ciento de rob de avión de 2 a 4 jugadores aunque está pensado para jugar uno contra uno por equipos he pensado que merecía la pena hacer una un unboxing vale y enseñaros con la mejor forma posible o que tengo a mi alcance el contenido de esta caja que creo que mola mucho la caja viene con cuatro personajes rey arturo con su ayudante merlín alicia con su ayudante el jabber walk sin bat con el porteador y medusa con las arpías además es un juego que veréis aquí de unos 30 minutos aquí ya se me ha roto el precinto vamos a abrirlo y voy a enseñaros la pinta que tiene por ello ha abierto la caja del robin hood y bigfoot y está muy chulo de buena calidad incluso de la caja buenas ilustraciones aunque está claro que habrá gente que le gustará más o menos a mí las ilustraciones me parecen bastante originales sobre todo es un poco retro que es un poco los personajes clásicos con la que vienen esta caja vale con las siguientes vale un match vendría a ser como sin igual no hay iguales me parece bien que no hayan traducido porque es difícil de traducir vale aquí tenemos los diales de los diferentes héroes y sus ayudantes el tablero de juego que ha sufrido sufrido no ha recibido algunas críticas por la estructura esta de las losetas pero según he leído es muy muy práctico pero en alguna expansión te ofrece el mismo tablero por las dos caras pero en una mucho más de una manera mucho más simple vale sin menos florituras para disfrutar más de lo que es la él lo diré él el arte vale y aquí empezamos con lo rico lo primero como podéis observar el pedazo de inserto que está muy bien tenemos aquí los emblemas un poco de cada uno de los de los héroes estas fichas si los veis son de plástico que podían haber sido tokens de cartón pero no lo son 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 fichas de plástico que están muy bien voy a encender ahora aquí arriba a ver si esto nos ayuda vale vamos con las miniaturas porque llevan un lavado algo que se agradece son miniaturas que están bien de calidad aunque tampoco son la leche desde luego podría haberse utilizado directamente una un standee es decir una ficha de cartón y sin embargo han usado esto que yo creo que oye está está muy bien con un lavado para saltar las sombras tampoco es que sea la leche el lavado pero está bien se agradece el detalle ese al rey arturo aquí tenemos a medusa espero que la estéis viendo bien tienen marcados los detalles aunque insisto es una calidad normal no se os pedís un alarde brutal a alicia con su pedazo espadón madre mía por detrás con el tema de los lavados algunos están mejor otros están peor y sin bar a ver ahí está por la parte trasera muy chulas y como os he comentado todas estas fichas son de plástico lo cual se agradece bastante que no sean simple fichas de cartón a ver esto va por aquí bien tenemos también los huecos para dejar aquí dentro los diales vale fijaros que además está pensado para poner los dos diales tanto el de nuestro ayudante como el dial de nuestro héroe vamos a ver si queréis las cartas para que veáis un poco la las ilustraciones y la estructura que tienen las cartas si es que me aclaro con el abre fácil vale a ver si las vemos bien aquí si mirad el grosor es bueno también de las cartas es liso ya sabéis que me suele gustar eso que es un poquito más rugoso la textura de la carta pero bueno son lisas están muy bien y las ilustraciones así son un rollo son un poco rollo retro que creo que también están bastante bien vale aquí tenemos a medusa aquí tenemos al rey arturo vamos aquí a poner el rey arturo merlín gran acierto de haber sacado a merlín como ayudante del rey arturo tiene que molar muy bien alicia a ver aquí tenemos alicia además alicia puede hacerse grande o pequeña hay un toque que debe de estar con el con los diales ahora lo vemos ahí va muy bien ahí va y por último tenemos a Sinbad al mazo de Sinbad lo que no sé es si cabrán tiene pinta yo creo que cabrán las cartas enfundadas a premium creo que lo han hecho está bien pensado para poder enfundar las cartas con calidad premium muy bien muy chulas insisto arte un poco retro como siempre para gustos los colores y como os estaba diciendo aquí tenemos la fichita el toque que representa si alicia es grande a ver si enfoca alicia es grande bueno ahí es pequeñita o ahí es grande venga enfoca ahí está bien nada más un boxing breve espero que os haya gustado os contaré qué tal me ha parecido este un match sobre todo lo jugaré también de manera competitiva pero lo quiero jugar en solitario nada más muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y nos vemos en el próximo vídeo